como dice bueno vea usted la importancia, aquí el cliente nos visita a nosotros, quien lo recomendó a nuestro patrón a mi hermano, a don Douglas lo recomendó a nosotros cuando el cliente viene por esa molestia, oye en ese ronquido que hace ese carro y lo más grave que aquí al pobre señor, le acaban de poner los catalizadores está llamando, recuerden que estos catalizadores tienen 5 años de garantía bueno nosotros damos 6 meses aquí de instalación, si nos queda mal instalado por eso el cliente paga una garantía, nosotros lo volvemos a quitar, no hay ningún problema pero en este caso maestro, yo le puedo ayudar, pero en el momento que nosotros hacemos el trabajo el otro mecánico le va a cancelar la garantía, ya me entendió ahí está en su decisión, si regresa con él para que le pague garantía, a ver que lo que pasa ahí o yo lo tengo que desquitar, porque más probablemente está reventada la soldadura que tiene ese catalizador o posiblemente esté bloqueado por dentro, por eso es que se haya reventado quiere que procedamos con el trabajo o lo va a llevar al otro señor quiere que nosotros lo arreglemos bueno entonces aquí él nos dice que quiere que nosotros aquí lo arreglemos lo que vamos a hacer, vamos a desmontarlo y vamos a ver que es lo que está pasando 240 354 8897 es muy importante que pida una garantía